Ya de ponerme emojis, lo voy a desactivar los demojis al final de eso, lo voy a desactivar al final. Y si regalo 25 subs, pues no sé, serían 600, calcula 600 por 25. ¡Ah, hay que estar delante mía! 200 sacas. Creo que voy a coger el cubo y no se lo voy a saltar en toda la partida. Vale. Me ha perdido, creo. Hay que coger la caja, ¿ya? Sí, sí, estoy al lado de la caja. Estoy esperando a que haga antes que a cogerselo. Se me paro, ¿cómo? Si vienes al lado, al lado de la caja hay un motor que lo tengo encargado. Sí, sí, estoy entiendo. Es que cuando lo coja no podría hacer errores. No cojas la caja, ¿eh? Sí. Bueno, haz lo que quieras, pero el tema ha perseguido si lo saca. Eh, la última pregunta es... Hacer motor, hacer motor. Bastante, la verdad, eh. Lo estimula bastante. Tengo que estimular todo. Tengo que tapillado, eh. Ya no. ¿Por qué en qué categorías ponen desafío a 12 horas? Y tus horas de 6. ¿Por qué armó y llegamos a las 12 horas? Es un desafío. No, en ningún momento se ha dicho que... Que se haga. O sea, que no se vaya a hacer, ni que se haga. Ya voy con la caja. A la otra parte. Ahí te quedas. ¿Qué ha dado en tu padre? ¡Corre! 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 ¿Te sigue aún? Dime si te suelta, eh. Si coge la caja me la suelto. Eh, vale, me he dejado. Creo. Vale. No, en un momento, chavales. Va a ser una cosita. Un momento. Pues esto es lo peor que no lo puedes hacer. Cogerle la caja y llevártela a dos horas. Lo que pasa es que se te pilla la cagas. Vale. Eh, escucho 20 motores. Lo voy a hacer este. Me va a dar tiempo, ¿verdad? Sí, a tiempo. Sí, a tiempo. Sí, a tiempo. El Kilo es tonto. El Kilo es medio tonto. No, no. El Kilo no es tonto. Está viniendo a por mí. A ver. Eh, no creo que nadie vaya a ganar 50 subs, eh. La verdad. El Kilo no es tonto. El quiere venir a por mí. A ver. A ver. Es que te vea ni... ¿Quién no quiere ir a por tiempo a la cagas? Esa es la gran pregunta. Vale. El motor que estamos haciendo al principio, creo, lo voy a seguir haciendo. Estoy... Bueno, da igual. Estoy con él. Vale. 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 Estoy demasiado feliz. Soy demasiado feliz. Bueno, jeje. auf, gekre chaosnya. Y, hay un motor. Vamos a buscarlo. De detrás del contiguero había un motor. Eh, vale Ahora le estoy resolviendo el cofre Eh, eso es lo que ya es media hora ahí, hijo Son 500 puntitos, no está nada mal Ah, que está detrás mía Pero si tú estabas allá, pedazo de cerdo Cofre resuelto Ay, Dios mío, es que rompe Que le he tenido la caja a cuatro motores Cómeme el pito No, no me lo comas, no me lo comas Déjame, déjame, déjame gótico Que eres muy gótico Vale Killer, killer, podemos negociar No, 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 no Killer, no negociamos Déjame, cerdo Ah, el primer cuente Que no haya matado a dos Perfecto, cuando suma en directito a ver Que va a cambiar, fijo Eh, podría ser, pero parece ser que no No, no lo me cam... No, no lo me cam... No, está aquí, está aquí Parece ser que campea Ya tenemos un motor a puerto Perfectísimo 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 Eh, hay un totem aquí, eh Ah, vale, es la perder este, vale, ok sacame toda boludo curame curame que tiene como se llama eso no sé lo tiene es un campeón descarado pero no 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 está ni modo territorial ni nada se fue a tomar por culo para ver qué tal esto que bueno son puntos extra abrir una puerta cabrones y otra vuelta tenía no 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 a era el totem este de el totem que te puso el gato te colga en el gancho y si pero vamos el totem que hace especial o sea no sé nada en especial no si te deja a tiego y sordo bien porque me da igual o sea ¿Un sótano? Tienes mucha pinta ¿Cuál es el límite? Quiero que puse 900 por algo O sea, si al final llega al límite pondré yo más O sea, no habría límite Que digamos, no habría límite Especial especializado en especialistas, ¿correcto? Ahí está para abajo Vale, yo tengo tiempo igualmente, podría sacarle yo Te ha sacado el límite Te voy a sacar, yo no No, 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 te voy a hacer un body para Atacarte yo Me ha pegado bien duro, torpito Pero es el especial Abre, abre, que viene Abre cerdo, vámonos todos de aquí Eh, puedo irme por las cadenas, voy a quedar aquí Espera que me matas ¿Por qué? Cadena, estoy... es que... boteo como como? Como? Para bailar la banda.. ...se necesita un poquito de gazpacho ¿De gazpacho? Es que he viado no se lo que... ¡¡¡¡¡ comics!!! He escribiado!! Porque pudo no murióland. Pobrecito, no tenía ni pecs. utyajaja Le he abusado del cubo, pobrecito. Jajaja Va-y abuso del cubo ¿Te gustó? ... ¡Gracias! Gracias.